Hola, ¿qué tal? Soy Félix Arenas Quesada, coordinador del programa medioambiental Kiklos acá en la región metropolitana. Y la importancia que tiene la educación medioambiental radica principalmente en la necesidad que tiene nuestra sociedad y nuestro planeta producto del cambio climático. Es por eso que nosotros como agentes formadores es crucial y fundamental que entreguemos las herramientas y los conocimientos necesarios a nosotros y a las generaciones a futuro para que logremos enfrentar de la mejor manera posible las distintas alteraciones y modificaciones que lamentablemente nuestro planeta está sufriendo hoy en día. Sobre el trabajo que hemos desarrollado acá en el colegio ha sido clave, puesto que damos respuesta al modelo de persona que nuestro planeta necesita, que se ha visto reflejado el compromiso, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo a través de las distintas integraciones y adaptaciones curriculares en cada una de las asignaturas. Es por eso que hago la invitación a cada uno y una de ustedes a que sigamos creciendo y logremos un mundo mucho mejor para todos y para todas.